Este es el Puma Por un muy lejos que te lo ha echado Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque si lo haces De mi vida, de mi vida, de mi vida Mucho más de un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echar en temer La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás Buenas, saludo ¿Cuál es su nombre? Franklin Franklin, ¿de dónde viene? Trujillo Franklin, yo creo que lo has hecho muy bien Por la única razón que no he volteado Es porque tengo una estrategia De estilo Y estoy buscando algo distinto A lo que tienes En tu manera de cantar Pero muy bien, muy bien Creo que debes cuidar Algunas cositas nada más Un poquito más del ritmo Y no cantar todas las notas De la misma forma No atacar todo el tiempo igual Pero en lo demás Tienes ahí dos coaches Que te van a ayudar mucho Te felicito Porque tienes un gran talento También creo que cantas muy bien Sabes, yo también soy productor Y cuando estoy dirigiendo voces En algunos proyectos Les hago un comentario Que les suena curioso Que es, cántala menos Y dicen, ¿cómo? Pues a eso vine, a cantar Pero no, a veces Cantar no solamente es dar la nota Y que suene bien Yo les digo, cántala menos Pero siéntela más Platícala Piensa quién se la estás diciendo O cuando la escribieron Por qué Qué es exactamente lo que estás diciendo Para mí creo que eso es lo que faltó Pero la cantaste La cantaste bien Y además tendrás Dos excelentes coaches Que te van a decir Para dónde, cómo Y acomodar tu voz En el lugar correcto Felicidades Gracias Tienes un pedazo de voz Pero cantar es encantar No es demostrar todo el tiempo la voz Comenzaste de abajo hasta arriba Con la misma voz Tienes que matizar muchísimo más ¿Ok? Poner dulzura en lo que cantas Estabas cantando como una plaza de toros Pero vacía ¿Ok? Para ti mismo Como si tuvieras una mujer Que hay quien cantarle Tienes que cantarle Al amor Y encantar a la persona Que tú quieres conquistar ¿Verdad? Tú tienes que tener Es un maestro En eso lo podemos tratar Bienvenido hermano Te deseo mucha suerte Gracias Sí, sí, sí Bien Franklin Franklin, ¿de dónde vienes? Trujillo Bendito sea Trujillo Ella nació allá ¿Ah? Naciste en Trujillo, ¿no? ¿Perdón? Naciste en Trujillo No Ah El Perú entero Me pertenece Franklin te felicito De verdad tienes un chorro de voz Y tienen razón los maestros Hay que dosificarse Hay que cantarlo Hay que susurrar muchas veces Pero no te preocupes Todo eso Lo vas a aprender aquí En mi equipo Yo Déjame por favor guiarte Y decirte Cómo tienes que hacer las cosas Yo te veo Tienes presente Estás muy bonito Por mi parte Espero que me escojas Y así poder trabajar tu carrera A partir de ahora ¿A quién escoges? Bueno, ante todo Muchas gracias a Jerry Talimba por las palabras Por los consejos Maestro Pero Me quedo con Eva ¡Ah! Bienvenido 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 Qué placer Qué placer Su entrenamiento en los karaokes Dieron resultados Y ahora Franklin Forma parte del equipo Eva Aplauso para Trujillo Dice Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote El Cusco El Cusco Cusco Machu Picchu Todas las provincias Así es mi Perú Bienvenido Bienvenido